...Rómulo Rux, le formulamos la pregunta de inmediato. ¿Controlaría usted el costo de los insumos agropecuarios de la misma manera como se controla el costo de la canasta básica? ¿Qué otra medida adoptaría para abaratar estos insumos? Primero me voy a tomar un tiempo para comentarle a la diputada Gómez y al alcalde Blandón que yo no tengo ninguna conexión con ningún importador. Así que estén tranquilos, yo sí tengo una conexión con una productora, con una ganadera que es mi esposa. Y créanme que yo voy a ser un fiel defensor de los productores y nada que ver con la rosca de los importadores. Volviendo a la pregunta, yo no creo en el control de precios. El control de precios que se ha utilizado por este gobierno ha sido un fracaso y le está costando a nuestro productor, le está costando a los ganaderos y nosotros vamos a desmontar el control de precios una vez lleguemos al gobierno. No se puede hacer de la noche a la mañana, pero lo vamos a desmontar. Sobre el tema de los insumos, aquí hay monopolios y oligopolios que distorsionan el precio de los insumos y que encarecen para nuestros productores la producción. Por eso no pueden ser competitivos, por eso es difícil avanzar y vender a los precios que pueden vender. Yo propongo que nosotros tomemos las medidas necesarias para que se impidan los monopolios, para que el gobierno haga su trabajo eliminando los oligopolios y que nosotros estemos claros de que eso no va a seguir sucediendo. Señor Ruc, ¿pero eso significaría que usted apoyaría a las asociaciones o cooperativas para ser facilitadores en el gobierno y comprar estos insumos directamente en el extranjero? ¿Usted haría eso y cuándo lo haría si fuese presidente de la República? Sí, habiendo dicho que yo no estoy de acuerdo con el control de precios, la vía para que nosotros podamos bajar el costo de los insumos es precisamente las cooperativas, unir a nuestros productores para que compren en grupo, para que compren más volumen, eso disminuye los costos. También lograr que hayan otros productos, otros competidores para disminuir el precio de los insumos. Nuestros productores no pueden seguir comprando esos insumos a empresas que lo venden con 500 o 600 por ciento de margen.